Ahí está la policía, ahí, mira. Sí, pasa rápido, porque es que encima pasas por ahí y se te cae una palmera esa encima y ya la has liado. ¿Y es culpa tuya por haberte pasado? Sí, sí. No, no se cae, pero el problema es que tú sabes que va a seguir quemando para allá. Son cuatro las calles que van allá, pero como cae la vaca, yo voy a empezar el otro. Mira lo que hicieron los simpatiquitos de las galletas, compañeros. Qué bueno que ya lleguen, que se entretienen, que se entretienen los amigos. Qué buena gente. Gracias.